Si tú puedes, mágina. Y lo voy a volver. Una suerte, ¿no? Sí, si lo puedo ir. Va a tocar, ¿no? Tengo 12, ¿vale? Toma. Qué bueno eres, eh. No hay duda que me ha molestado un poquito, ¿no? Bien. Tú toques, que hay como que ¿quién? Que no han tocado el techo, bro. Un bromedo de mucho dojo ahora mismo, ¿eh? Ya. ¿Pero ganársela? Hostia. Era OPE. Hostias. ¿Qué ha pasado? Perdón, no se me ha quedado OPEC, gombs. Joder. ¿Cómo evades tu error, eh, siempre? ¿Cómo te intentas justificarlo? Hay que intentar. Hay que intentar. Todos mis problemas ahora mismo. La mierda de ataque. Completamente. Pero, bro. ¿La cagas tú? Combs. ¿Cómo que combs? ¿La mete gold? Mete gold. No, porque siempre, siempre después te quedas tú. Es combs. Joder, yo estoy pipando. Pásame la anda, que es open. No, si no me bloqueas nota. Es open. ¿Haces nota? Buen gold, bro. Gracias. Es que estoy... Estoy triste últimamente. Está que después te ríes de que he fallado. A ver, que es comprensible, te rías que he fallado, ¿no? Pero... No, no, perdón. Tengo que valorar tus sentimientos. Creo que últimamente no estoy valorando, perdón. Claro que no. Después me dices que es gilipollas. Que es simple decir que... No, no, no. Y eso me mantengo. Que a veces es gilipollas. Es que... Perdón. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Ha fallen open, eh. Ha fallen open, eh. ¿Qué pasa? Pasa, me da. Tuya. Gracias. No me ha pasado. Ayuda. Ya está. Que se la para. No llega, pito. No llega. Qué bueno, qué bueno. Joder. Este coche mete. Este coche le mete a mí. Sí, porque meter open no mete. Mira, 100 por hora. 100 por hora, eh. Guap. Poder izquierda. Poder izquierda. Que hago espectáculo. Hago show. Hago... Está ahí. Show. Mira, fake. Así se para un maldón, bro. A ver. Dios. ¿Has visto? Perdón, es metosférico. Poniendo cuerpo. No, es que voy a dar. Guante de oro ya, eh. Por favor. No llego, eh. No, no. Lo que estamos viendo ahora mismo. Mira, 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 mira. Bah. Dios, eh. Lo que estamos viendo ahora mismo, vamos. No estoy en medio, ¿vale? Vale. Te ha puesto las coms, eh. Toma com. Ayuda. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Toma comida. Bueno. No, que sube. Por tener, por tener el de este, tío. ¿Y qué tenías? El Nissan, el Nissan. Por tener Nissan. Por las iguas no le esquiva y no le pasa por arriba, tío. Mira eso, tío. No le pasa por arriba, tío. No le pasa por arriba, tío. No me jodas. Me van a dar la rueda, ¿no? No le pasa. Una rueda de una polla. Si está enganchando el coche, tú. Te ha revisado. Qué buena parada, bro. No tengo Google, ¿vale? La paro. No me doy otra porque no tengo nitro. No, no, no. Nitro. No, no, no. Este es mío, bro. Ah, vale. Bueno, yo me voy a poner nitroekina, ¿eh? Vale. Para ti, para ti. Mira, te la pasó. Yo. Hostia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No llego, bro. No, tú eres sinvergüenza, vamos. A ver, es que yo estaba pusheando muy fuerte, muy fuerte porque confiaba en ti, ¿sabes? Sí, pero muy fuerte. Sí, sí. No, hay que marcar un huequito, al menos. Mira. No puede ser que me estás trolleando, literalmente. ¿Perdón? No puede ser. No, título del vídeo, trolleo, torre, un torneo, claro. No, no puede ser. No, no puede ser. Me estás poniendo nervioso, ¿eh? Con estas palabras. Me estás poniendo nervioso. Tuya. Venga, va. Mía. Otra, otra. ¿Medio? No, tuya. ¿Verdad? Tuya. ¿Sí, qué? Tengo 15. Me está viniendo a matar. Ayuda. Me ha matado. Joder. Paz tú, ¿eh? Me cae por la mano. Te has comido, ¿no? Ah, no. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Buenas. ¿Cómo estamos? Tú ya. Esforzado, ¿eh? Espérate que estoy esforzado, pero también de otra manera. Espérate. 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 Podía haberlo marcado. No, pero porque estabas tú y yo también estaba detrás, ¿sabes? Hombre, pero eso ya lo sé yo que estaba yo. ¿Me dejas algún pad? Yo no tengo nitro. Sí, te lo he dejado. ¿Otra, otra? Sí, me he paniqueado. Oyo, oyo. Toma. Sí, claro. Toma, maga. Venga. Toma, open. Sí, vete a matarle. ¿Vas a matarle a mí? Claro, claro, vete a matarle. Es que, claro. Es que te han follao, te han follao. Me han follao, no. Es que yo qué sé. Te han follao. Ah, tú que haces lo mismo. Ah, no tienes ganas de follar. Yo no llevo a estar solo ahí. ¿Sabes? Yo no admito mi error. Pero lo que no puede ser es que me estás trolleando. Pero vamos a ver. Todo viene de tus cagadas. Ya está, ya lo he dicho. No, todo viene de tus cagadas. Literalmente 220 puntos. Tú son simple. Mira, 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 mira. Toma. Idiota. Es que es muy idiota. Si es que es muy idiota, tío. Tío, eres idiota completamente. ¿Me quieres respetar? ¿Yo te he faltado respeto? Quiero 20 segundos, tío. Y me vais volando ya. ¿Por qué le das a otra? Si es que te puedes ir y puedes hacer un salto para abajo, tío. Por favor. Te querías nipear, bro. Te querías nipear. Te querías nipear, tío. Y me vas a hacer un puto double con reser, loco. Eres idiota. Estoy contigo, ¿vale? Por si te da fallas. Que seguramente te da fallas. Y no me hace falta, tío. Que estés conmigo. Porque es que no estás directamente en tu partido. Es que no estás. No estás. ¿Estás? No estás. No estás. Solo dos asistencias. Dos asistencias, literalmente. No, pero, pero... Bueno, y... En plan ahí, quieto. No, y el... ¡Hopi! Ok, hombre, que está ahí, bro. Ya. Me quito. Claro, pero para hacer eso no me quito, eh. No, pero mira. A ver, quita, mira. Has metido un golpe de un tío que petao, eh. Cuidado, eso no me ha dado asistencia. Pero el tío iba... Yo iba a hacer un flashback, literalmente el tío no podía hacer nada. Vale, tío. Vale, tío. Eres muy bueno, tío. Se la fakeaba. Se la fakeaba. Buen tiro, tío. Bueno, bueno. Voy yo, quita. No, ve tú. Ahora sí voy yo. Ahora sí. Mira, para callar bocas. Este es esta polla, tío. Qué suerte. Es que está malísimo el otro. Es que tiene una suerte, vamos. Cállate, cállate. Cállate y observa. Qué suerte tiene. Sí, observa. Observa marcado. Observa marcado, por favor. Observa marcado. Qué imparable, tío. Es que imparable, eh. Qué pesado. Observa marcado. No, se lo va a tener que observar ahora. Tú tranquilo. No, justo se mata. Mátalo de ajo. Mátalo de ajo. Aviador. Mátalo de ajo. Qué pera, tío. Eso no cabe duda. Pero bueno, he metido juguito, eh. ¿Torres eres judíos? No. No, no, no. Si tiene esa que se ha comido... ¿Qué? ¿Cómo se queja de que no dejo dos valores, eh? Joder, para hacer eso no te dejo ninguno en mano. ¡Miraos nitro! Venga, y te va a matar y todo. Ah, open. Ese tío no tiene nitro. Está pillando pads, si tiene. Me tira. Me tira. Venga, para, eh. A no ser que haga un play jump aquí. Bueno, tú. Mátalo de atero. Madre, que lo has venido, tú. Bueno, tío. Ari, he hecho un 50. No tenía boost. Y no podía hacer nada. O sea, me la tiraba para allá y no podía ir. Escapoda. Jajaja. Jajaja. ¿Qué es que yo he intentado hacer? Por volar intentando cubrir la mayor parte de la portería. El que quiere en VIP de este partido es el mejor de los dos. A ver. No, claro, no, claro. Esto que mierda es. No, no. Eso lo ha dicho Ed. Yo no lo voy a reconocer nunca. Que va a ser mejor que yo. No lo es. Ya está. Se dice las cosas claras. Yo soy mejor. Buen tiro, bro. Me pase, tío. Me pase, bro. Hago fake. Me tiro. Y mira, yo como soy un chico que juega con el equipo. Te hago un pase, bro. No soy el mejor de mi vida, la verdad. No, eh. Mira, yo te lo iba a decir, bro. No sabía si era o no. Ya va, como soy un jugador de equipo, te la pago. Mira, mira. Open. Lo mato. Open. ¿Verdad? ¿Eh? ¿No tienes nada que decir? Se me ha bugueado el juego. Se me ha calado el coche. No podía. ¿Verdad? No entiendo. Que bugueada más rara, eh. Me ha matado. Open. Que me ha matado. Hijo. Es que lo tengo que hacer yo todo. Todo. Forzarle. Y apruebalo. Me tiro. 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 Ah, bueno, bro. Vamos dejando un poquito de ventaja, ¿no? Si. Que al cabo. Mira, a ver. Es que si no es muy fácil de marcar. Es que... Es que... Que bueno soy, por dios. Que bueno soy. Mira, tío. Quiere tirar. Que gracia de reacción tiktok. Grita, grita. Dime, tío. Vamos. Ah, que... No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más, tío. A fake. Claro, tío. Que me ha tirado del lado, ¿sabes? Mira, te la pasa. Es buena onda. Me lo quería cargar. Me lo quería cargar. Puto ha matado a ti, eh. Ah, ya. Me ha hecho un poquillo ahí. Ahí va. Es que consigue el título roso. El título roso. El título roso. El título rosa, eh. Si ganamos. Se me ha olvidado. Sí, sí, sí. Qué guay. Sí, chupipandy. Chupipollas. Me hago fake. Tío. Me hago fake. ¡Quita! ¡Joder, los cojones que no! Claramente que no. Mira, me voy a hacer un minific, ¿vale? Quierda, va. ¿Eres jugador de equipo? No, no. Calla. ¿Qué te gusta? Déjamelo. No me ha aparecido. Claro, lo pillo yo antes. Está bien. Toma. Yo estoy perfecto. Muchas gracias por preocuparte por mi interioridad. No creo que es la meta, ¿no? Está bien. ¡Una polla! ¡Venga, hasta luego! Espíritu. No ha, soy fake. Me ha quedado. Espíritu. Espíritu. Me mató. Espíritu. Dios mío, qué abaricioso. Que hasta ahí. Que hasta ahí. Que hasta ahí. Que hasta ahí. ¿A un abaricioso? No. Mira por Bush. Pero efectivamente. No, pero confío en ti, mira tú. Pues te vas para adelante y hasta luego. Venga, hombre. No podía. ¿Qué te hago? No, no. No te vas para adelante, te quedas ahí, defiendes, tal. No sé qué. Nada. Juega en equipo. Tengo que defender yo todo. No estoy hasta la polla Tienes que depender de todo eso porque actuar Y tu que haces, miradlo Porque veo que has hecho, miradlo como nos marcaban Amigo a mi No me puedo hacer, si no puedo hacer ¿Verdad? ¿Qué? Toma Venga y matan otra vez Intentando coraje He intentado hacer jugón Intentando coraje y dentro de uno Me he tirado Me he quedado aquí con 14, confío Me han matado Uy, qué pasao Uy, quiero ver si igual están estos, ¿no? No te lo juro, izquierda va Juega en equipo, va Para ti, para ti, lo mato, toma ¿Cómo juego en equipo, eh? La verdad es que la policía, tío Miradlo ¿Por qué le echas la culpa a tu amigo? ¿Por qué no es mi amigo? Entonces tengo que echar la culpa Ah, Castillo es broma, si eres mi amigo ¿Cómo no vas así? No, no, tú no eres mi amigo Saremos rivales, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Como siempre A piqueado A piqueado, tío, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? A piqueado No pensaba que era bueno No, yo le iba a ir por ahí, están de coña No, 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 estamos de coña Estamos totalmente en serio Si No te creas que este tío va a ser mi amigo Estamos tontos ¡Equipo! ¡Que se marca en propio! Joder Ya va Toma 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 Dios mío, ¿qué pasa, co? Te ha tocado el tío, tú Ah, tío Equipo Perdemos Hemos perdido ¿Tú podes creer que me salga resa así, tío? Que Me ha hecho un Algo raro, tío No, yo No voy a dar, porque si Aldo me llevan presa ¿Cómo salió eso, tío? ¿Cómo salió eso, tío? Si Aldo me llevan presa ahora mismo Si Aldo me llevan a agarres Oh Oh A ver Uno Dos Mierda Me he ido para el lado Joder, no me van a meter otro Porque este no aparece No, que no 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 Eh, pardón No tengo más boost Matale a ese Estás cogiendo cubro Y ya Claro, se la gana ese tío, está low ¡Ay! Me ha fallado Es agudito, eh ¡Ey, 10 segundos! Dale Dale, dale, dale tú ¿Para ti? Dale, baja Ahí está bien Voy a otra Dale, baja Otra Ya, ca, ca, ca No te va nadie Ha llegado a ella La seria Oye, que vergüenza Si te tengo una Creo, pero Uff Una pereza Si, hombre Lo digo porque me te da la cabeza, no, puta cosa Te la he dejado perfecta Ahí hermano En la bola Espera, espera, un momento A la bola ¿Cómo va? No, tía, eh No mandas techo, bro Es chida, para ¿Me metes? No, ahora van a ser los mejores del mundo y vamos a perder el torneo No, a ver, si tú haces eso, pues definitivamente perdemos, ¿verdad? ¿Por qué estás yendo? Que para no Oye, me cago en tu puta madre, tío Yo estoy gripando, bro Oh my god, tío Hostia, no puede ser Vale, no pasa nada Tenemos que ganar, ¿no? Porque si no, no tiene el título rosa, ¿no? Si ganamos tiene el título rosa Que sí 100% Verídico Creo que sí Venga, va, te voy a ayudar Vamos por este sueño ¿Vas a ayudar? Yo estoy gripando, bro Claro, claro que sí Mira que asistencia ¿Esto que asistencia? Madre mía, tío No, ya tengo título Mi compañero Como tengan la pole Mi compañero, mi trolea O algo Pórele Y lo bueno Hombre, hombre Hombre Hombre, hombre Hombre, hombre Hombre, hombre Tienes dos cojones de decirme otra vez Vente a bicar Vente a doble Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, tira, anda Venga, va, venga, tira, anda Venga, va, venga, tira, anda Venga, 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 venga Venga, venga El que se ha metido en propio ha sido tu eh. ¿Y? ¡Otra asistencia! ¡Si que no paro! ¡Mira, dos goles de asistencia! ¡Dos goles de asistencia! ¡¿Quién soy? ¡Sus máquina! ¡No, no! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Llevas tres! Es verdad. ¡Tres goles de asistencia! No me propones. ¡No te haces ahí! Si que no sabes ni a sacar. Este tío tiene un tutorial. ¡Oh my god! ¿Qué haz? Oye, estás picado eh. ¿Por qué vas a poner ese título? ¡Estás picado eh! ¡Estás picado! ¡Hombre! Me molesta. Me molesta. Igual que otra persona. Que no voy a decir. Que bueno. En plan. A ver. Tampoco me molestó. El top 1 de 3 vs 3. Me nipea. ¿Qué me estás contando? Me nipea. ¿Qué me estás contando? Pues no. Me toca la polla. Se difama a mí más. No lo entiendo. No lo entiendo. Si es que otra. ¡Otra! ¡Otra eh! No puedo más. No me pegues. Es que no puedo más. Es que bueno soy. Es que tiro. Es que potencia tú. Es que no puedo más. Es que no puedo más. Es que se fue VK. ¿Si? No lo sabía. ¿Media? Venga. Venga. Fake. A ver. Esto es como el fútbol, ¿no? Tú no puedes esperar a que el balón vaya por ti. Tú tienes que ir por el balón. Este tío imbécil. No, no, no. Completamente. 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 No te voy a caer que me he echado a posta. Me he echado a posta. ¿Qué pasa? Eso ya lo sé yo. Eso ya lo sé yo. Eso ya lo sé yo. ¿Qué haces? Mi compañero ha metroleado. Y traigo yo a él. ¿No está? No es tan difícil. Idiota. ¿Me quieres respetar? Otra asistencia, no. Hay que mirar otra asistencia. No paro. No paro. A Juan. Estás que cargando. Espanicha, espanicha. 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 Venía a matar a tome. Espanicha de gol a mano. ¿Qué ha pasado? He tenido que esquivarle de alguna forma. Y el tío ya se había adelantado. No puedo. Oye, ¿por qué metes al pobre chaval? ¿Qué ha dicho? El tío no sé. Pero escúchame. Yo cuando te he dicho caga, espanicha. Si ha pasado el balón. Caja. Exactamente. Te ha pasado, ¿no? Me ha sudado la polla. Es que no me he tirado de dónde ha ido. Qué chope. Qué chope. Qué chope. Claro, claro. ¿Por qué Petitfly ha baneado a un tío? Sin decir nada. ¿Ha puesto abajo el tío? Lo lleva poniendo el mismo copy-paste. Tras veces. Claro, porque no me banees. Me metes el timeout. No me metes perma, bro. Ya, ya. Pero da igual. No me metes perma. Deja de 10 minutillos ahí y banea. Me das otra vez. Me das otra vez. Te quita el ban y no metes timeout, bro. El copy-paste tampoco para tanto. No. No, a mí me están grabando. Es que me están grabando. Me tienen que estar grabando. Es que, a ver. Espera. Espera. Si estoy grabando yo, pero vamos. Lo que estás haciendo YouTube me parece una falta de respeto. Ya te había dicho. Yo no te digo idiota. Te llamo subnormal. Ya te había dicho. Hola. Se te ha caído, creo. ¿Eh? ¿Torres? ¿Hola? Ah, pues yo, bro. ¡Ida, fallo! ¡Ahhh! Y me ponen ahí short. Pero vamos a ver. Mi compañero me traería y pasa esto. ¿Ya? Joder, qué fuego ha salido, tú. Lo ha matado al otro. Es open. Bueno, no. Open no es. Llega. Open. Open ahora. Ey, torres, hazla. Que me siento mal ahora. Que tú me has llamado idiota, bro. ¿Me escuchas al menos? Me escuchas al menos, por saber. ¿Sabes? Pongo un quicha si me escuchas. No me escucha. No cabe. ¿Hola? ¡Ajámate! No, no puedo más, soy un espectáculo, pero voy a tapudar, estoy muteado, no estoy muteado, ¿verdad? Hola. Hola. Se me ha caído. Sí, ¿se te ha caído? Sí, sí. ¿Y el nice shot? ¿Qué? ¿El nice shot de donde ha salido ese? Hombre, obviamente, si lo cabrera contigo, además me ha dicho su... ¿Y tú me has llamado idiota? Sí. ¿Cómo? Efectivamente, no se me ha caído. Mira lo que he hecho. ¿Por qué me llamas así? Y te deja open. Y no la marca. No. Tampoco hay que usarle al chaval, ¿sabes? Open. Ahí está, bro. Bueno, ¿qué decías, no? De que el MVP, bueno, lo que hay, ¿no? No. Ay, ganamos el torneo. Qué fácil, por Dios. No puedo más, tío. Dame el título de Rosita. ¿Qué puedo dar? ¿Lo da? Tío es tonto y no sabe que lo tiene desde hace como dos meses, ¿no? Vale, dos meses tampoco. Tío es tonto y no sabe que lo tiene que ver.